... Buenas tardes amigos televidentes, esta es una emisión especial de noticias de teleprensa. Maya TV se caracteriza por ser la cadena de las noticias, la cadena de la verdad, el más grande en noticias. En este momento, en algo que ha sido prácticamente romper el esquema de parte del presidente de la república, póngame el video, se encuentra en la base aérea de Tom Contín, en la base aérea donde tienen las famosas cajas y las boletas de la cuarta urna. El presidente salió de casa de gobierno hace más o menos una hora y tiene como una media hora de estar en la fuerza aérea, acompañado de miles de simpatizantes de la cuarta urna, y allí se está, le está hablando pues a la multitud dentro de las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña, donde nosotros tenemos pues nuestras cámaras, donde están todos los medios de comunicación, no sólo este. He querido tomar la batuta a esta hora, que no es costumbre, porque he recibido decenas de llamadas de diferentes grupos de ciudadanos, queriéndome presionar para que corte la transmisión que estaba haciendo Eduardo Maldonado, para que lo cancele de este canal, para que me una al boicot que le están haciendo algunos medios de comunicación al presidente de la república. Y quiero decirles a todas esas personas que me han llamado, que Maya TV es un canal independiente. A mí no me tiene ni tarifado Mel Zelaya, ni me tiene tarifado ningún sector de la sociedad hondureña. Maya TV es un canal libre, soberano e independiente. A nosotros se nos ha hecho cualquier tipo de boicot por parte de algunas agencias publicitarias, por parte de las compañías que encuestan, por parte de algunas empresas grandes que no les parece la actitud o la forma de hablar de algunos de nuestros periodistas. Y por esa razón no contamos con el patrocinio de grandes cadenas, de algunas grandes cadenas, porque tenemos el patrocinio de otras tan o más importantes que las que no nos dan la publicidad. No paso lo que está diciendo Mel Zelaya, porque estamos arreglando un problema técnico de audio. Pero quiero decirles, quiero insistir, quiero insistir en que yo no tengo por qué satisfacer a ningún sector que me quiera poner un bozal o que me quiera obligar a callar algunos sectores de la nacionalidad. Yo no puedo estar de acuerdo con la forma de ser de algunas personas que rodean al Presidente de la República, como lo dije en el editorial, que recientemente acabo de pasar y que ustedes vieron. No me gusta, no nos gusta en Maya TV, no nos gusta en Maya TV que Patricia Rodas, déme cámara, eso es, no nos gusta en Maya TV que Patricia Rodas diga que va a aplastar a aquellos que no están de acuerdo con ella o con el pensamiento que ella tiene o con las ideas que ella comulga o con la cuarta urna, o con cualquier cosa que el gobierno se le ocurra. No podemos estar de acuerdo con eso, como tampoco podemos estar de acuerdo con estos sectores que por 50 años han dominado la política nacional y han puesto y quitado presidentes. Nosotros admiramos a Mel Zelaya porque se ha peleado con la prensa y con el heraldo porque no le vendió, no le compró medicinas a ese grupo. Se peleó con Televicentro porque no les aprobó una ley que querían para tener teléfonos celulares sin pagar los 80 millones que pagó Dijicel. ¿Por qué tiene Maya TV que alinearse con ese tipo de gente? No hay razón. No la hay y no lo vamos a hacer. Como tampoco nos vamos a alinear con esos que agarraron a palazos a esos que andaban vestidos de gente que le gusta hacer de buzos. No estamos de acuerdo con eso porque eso es intolerancia y en este país tenemos que ser tolerantes unos con otros porque cada quien tiene derecho a pensar como le dé la gana siempre y cuando respete el pensamiento y el derecho que tiene el otro que está enfrente de él. nosotros no nos vamos a alinear ni con la casa de gobierno ni nos vamos a alinear con aquellos sectores retrógrados que quieren que este país siga siendo igual. El país tiene que cambiar, tenemos que ir a mejores estadios de desarrollo. Lo que no quiere decir que nosotros vamos a estar de acuerdo ni con un gobierno dictatorial ni con el continuismo ni vamos a estar de acuerdo con que se cierren radios ni televisoras ni periódicos ni vamos a estar de acuerdo con que las turbas ya sea de la derecha o de la izquierda o del gobierno y de algunas instituciones privadas no vamos a estar de acuerdo con nada de eso y las vamos a criticar y las vamos a hostigar desde acá. Tenemos que ser claros. Yo soy el presidente ejecutivo de esta organización que se llama Maya TV y el editorial de esta organización la hace Mario Flores Ponce y cuando no estoy no hay editorial y no lo hago y nadie puede arrogarse el derecho de decir Maya TV va con esto con lo otro porque aquí el que dicta esa política es su servidor. Ningún periodista tiene los derechos para decir que no representa a nosotros. Todos tienen derecho a pasar la información a opinar y a darle chance a la gente que opine. Nosotros no podemos ponerle un bozal a una parte del pueblo hondureño. No podemos cerrar nuestros circuitos nuestros teléfonos a la otra parte del pueblo hondureño que no está de acuerdo con la famosa urna esa. Si usted no está de acuerdo con la famosa urna no vaya. No vaya. La mejor manera de boicotearles es no ir. Y si usted quiere ir a votar y quiere decir que no también vaya y póngale el no. Y si el presidente de la república ya tiene como dicen ahí que ya tiene llenas las urnas lo cual es falso porque ahí las está yendo a recoger a la fuerza aérea hondureña las van a armar apenas. O sea que todas esas cosas amigo televidente que nos ve que nos quiere y que no nos quiere también todas esas son elucubraciones de medios de comunicación que defienden intereses particulares. Nosotros en esta organización defendemos los intereses de la mayoría. para eso nosotros tenemos una encuestadora que nos dice día a día qué es lo que el pueblo hondureño opina. Por esa razón es que nosotros hemos agarrado por el centro porque sabemos que el grueso del pueblo hondureño no está de acuerdo con los extremos. Que la mayoría de los hondureños no está de acuerdo con que se le vaya a ir a quitar a usted su negocio o su casa o su carro o que le vayan a quitar sus hijos. Nadie está de acuerdo con eso. La mayoría no estamos de acuerdo con eso. Y por eso vamos a luchar y si es necesario vamos a defender con las armas nuestra institución y con nuestra sangre porque Maya TV no se vende ni a un lado ni al otro y si no le gusta cambie de canal. Para eso hay otros canales que están plenamente alineados con lo que el presidente hace y le sirven de vocero noche y día. No hay problema váyase para allá. Y si usted está por el otro lado para eso está Televicentro y los 10 canales que tienen. Pero Maya TV nos vamos a mantener incólumes. Vamos a defender los intereses de la mayoría y vamos a seguir permitiendo que la gente llame. Lo que sí hacemos es que a los call centers les cortamos el ingreso porque ya sabemos quiénes son los call centers ya sabemos cuáles son los teléfonos de los call centers. Maya TV señoras y señores que me ven amigos que me ven compatriotas socios compañeros de la universidad todos ustedes todos los que me han estado llamando para presionarme para que haga esto o lo otro no sirve de nada. Aquí tenemos nuestra misión y nuestra visión y es por eso que nos llamamos la cadena de la verdad por eso.